Hola amigos, bienvenidos a este programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada y estoy con ustedes aquí para traerles una deliciosa receta. Vamos a preparar un brócoli marinado. Por eso los invito a que traigan su agendita de La Lunada, un estilógrafo y anoten los ingredientes que están en pantalla. Hoy en Cocina Saludable repararemos un delicioso brócoli marinado. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Un brócoli, una cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de ajo, una cucharadita de páprica, dos cucharadas de cilantro finamente picado, tres cucharadas de cebolla finamente picada, tres cucharadas de pimentón finamente picado, dos cucharadas de salsa de soya, medio aguacate, un limón, media lámina de algas nori, opcional, sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria. Bueno, entonces vamos a comenzar ya después de haber anotado los ingredientes. Vamos a comenzar con el brócoli. Aquí tenemos el brócoli ya previamente lavado, desinfectado. Vamos a recordar cómo se desinfectan. Lo van a lavar muy bien, primero bajo el chorro del agua y luego van a hacer una preparación de vinagre, limón y sal. Y agua suficiente que cubra el brócoli. Lo van a dejar ahí 10 minutos. Luego lo enjuagan y ya lo tenemos listo para esa preparación. Entonces acá vamos a separar los arbolitos del brócoli como ustedes los quieran de grandes. Si les gusta ver un arbolito así grande lo pueden dejar así o de pronto entonces lo cortan así en arbolitos pequeñitos. A mí me gusta cortarlo en arbolitos pequeñitos porque no a todo el mundo le gusta ver pues una cantidad así tan grande y además para comer pues no es tan fácil. Entonces los vamos a separar y así es mucho mejor. Estos tallitos que nos quedan acá no los van a botar. Guárdenlos para hacer una crema. Queda deliciosa la cremita de brócoli con los tallitos. Recuerden que el brócoli es un alimento que es anticancerígeno. Es excelente porque nos ayuda a subir defensa, nos protege el organismo de enfermedades muy graves. Y entonces desafortunadamente las personas que sufren del colon pues no comen brócoli. Es importante que desinflamen su colon antes de poder comenzar a comer brócoli pues para que no pierdan esa oportunidad de comer este alimento tan saludable. Aquí lo vamos a marinar, no está crudo, lo vamos a marinar acá directamente en salsa de soya y en jugo de limón. Es como si se cocinara con esos dos ingredientes, con la salsa de soya y el jugo de limón. Bueno, aquí yo creo que con este es suficiente, voy a irlo a ponerlo acá. Acá en esta tacita para ponerle la salsa de soya y el jugo de limón. Entonces aquí tenemos salsa de soya y le vamos a poner pues agua en cantidad necesaria. Si necesitamos un poquito para que pues cubra un poco más el brócoli. Bueno, entonces jugo de limón. El brócoli también tiene mucho hierro, tiene vitamina C. Y aquí pues con el jugo de limón estamos haciendo que se enriquezca pues mucho más. Y que lo podamos asimilar mucho mejor con vitamina C. Aquí hice la cucharita. Vamos a mezclar. Y lo vamos a dejar acá, le voy a poner un poquito de agua. Lo vamos a dejar más o menos una hora. Y lo vamos a estar moviendo para que pues todo el brócoli se impregne muy bien de esta marinada. Aquí lo vamos a dejar marinando una hora. Y luego volvemos para que hagamos la salsa que lo va a acompañar. Bueno, ya pasó una hora. He estado moviendo acá el brócoli para que se impregne muy bien de la marinada. Entonces ahora sí vamos a hacer la salsita. Voy a cortar el cilantro con las tijeras. Para ponérselo al final. Después que hagamos la salsa vamos a procesar todos los ingredientes que están acá. El aguacate, el pimentón, el ajo, las algas. Entonces este sabor que le dan las algas es delicioso porque pues es un sabor a mar. Y vamos a recordar que las algas tienen muchos nutrientes. Las algas son las verduras del mar. Tienen proteína, tienen vitaminas, tienen minerales. Entonces es muy importante consumir algas. Esto le va a dar ese saborcito delicioso a mar. Entonces vamos acá a procesar. Vamos a partir aquí un pedacito de aguacate. Lo vamos a poner para que se procese todo. Le agregamos el orégano. La páprica. La cuchara. La páprica es el mismo pimentón molido, ¿no? Vamos a ponerle el ajito. Al ajo lo vamos a pelar. Recuerdan que lo vamos a partir acá por el centro. Y le vamos a quitar este germencito. Este que es el que nos da ese sabor fuerte a ajo. Se lo ponemos acá. Como lo vamos a procesar, lo ponemos entero. Listo. Le vamos a agregar pimentón. Pimentón. Voy a hacer pimentón. Que también está sin la cáscara. Y le hemos quitado previamente esa fibra que tiene. Que es la que también nos hace daño para el colo. Vamos a ponerle cebolla. Si no tienen el procesador, entonces pican todo finamente y lo mezclan. Pero aquí lo vamos a procesar. Y las algas. Voy a procesar primero esto. Y ahora le agregamos las alguitas. Porque hay dos opciones de ponerlas. Ya les explico. Bueno, si es necesario, le agregan un poquitico de agua. Y seguimos procesando. Y le voy a agregar el resto del aguacate. Para que no salga más salsita. Les aseguro que esta salsita le va a gustar a todo el mundo y van a repetir. Y es una forma que la gente se come el brócoli. Muy fácil porque sabe delicioso. Por el aguacate. Y ya está. Lista la salsita. Es como un guacamole. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Le podemos poner las algas cortaditas. Y lo procesamos para que ellas queden más partidas. O las podemos cortar así pequeñitas. Y se las agregamos sin procesarlas. Para que se vean un poco más. Ustedes eligen la forma como las quieran poner. Se las voy a poner así. Cortadas. Y sin procesar. Entonces voy a cortarlas acá. Esto es las algas nori. Estas son las algas nori con las que se hace el sushi. Con el sushi las vamos a... Esta es una lámina que viene, una hojita grande. Que es donde se envuelve el sushi. Pues donde se prepara. Aquí las vamos a cortar. Entonces con las tijeras de la cocina. Las cortamos. Así en... En tiritas. Y luego los vamos a cortar en cuadritos. Ellas en todo caso se humedecen. Y pues ya se hidratan. Pero si las procesamos. Entonces se van a perder. No se van a ver mucho. Y yo quiero pues que se vean. Voy a sacarle la cuchilla. Cuidado con esa cuchilla que es súper cortante. Yo le tengo miedo y siempre la pongo lejos porque la primera vez me corté. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a cortarlas así. Bien pequeñito. Y ella con la humedad del aguacate se va hidratando. Que las algas no las debemos hervir. Ustedes las pueden comprar y cortarlas así para que las pongan por ejemplo en una sopa. Pero se las van a poner siempre al final. No las van a dejar hervir. Para que ella no vaya a perder nutrientes. Ups, se me están saliendo. Entonces aquí. Las pueden hacer así también para ponerlas sobre una ensalada. O en la sopita. Pero nunca las dejan hervir. Y están aprovechando todos los nutrientes que tienen las algas que son deliciosas. Bueno, entonces aquí está listo. Voy a mezclarlas y van a ver como ellas se van hidratando y van quedando como unos puntitos negritos acá. Bueno, ¿qué nos falta acá? Nos hace falta poner el cilantro. El que acabamos de cortar. Y nos hace falta ponerle sal. Y si quieren pimienta. Mezclamos muy bien esta salsita. Vean qué rico. Es como un guacamole marinero. Así con las algas nos da un sabor delicioso. Además duele riquísimo. Vamos a servir acá. Y podemos servir el brócoli. Acompañado con muy poquita salsita. Y que la persona le vaya poniendo la cantidad que desee. O de una vez lo servimos con la salsa. La cantidad que es para cada persona. Entonces voy a... Vamos a mirar y vamos a servirlo ahora. Bueno, yo les... Mientras recojo esto, les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestra página. www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar la información de los cursos presenciales y virtuales que tenemos. También nos encuentran en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. Allí en Facebook vamos a poner la foto de este plato. Y con la lista de los ingredientes. Si de pronto se perdieron algo en el momento de anotar los ingredientes. Pues ahí pueden entrar a la página de Facebook. Y ver otra vez y repasarlos. También nos encuentran en la tiendanaturista.com O en Instagram nos encuentran como La Lunada Cocina Vegetariana. Bueno, vean el blócoli como está. No sé si notan que el cambio de color se pone más verde. La clorofila se activa, digamos así. Vamos a sacarlo. Lo escurrimos un poco. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vayamos con la salsita que acabamos de hacer. Es otra forma diferente de comer el brócoli. Háganlo, que seguramente les va a gustar mucho. Si no están muy acostumbrados al brócoli. O no les gusta porque creen que les cae pesado. Que les hace daño para el colon. Empiecen a probarlo poco a poco. Y de esta forma donde no tiene una cocción. No, cae pesado. Es más fácil. O si lo quieren escaldar de pronto. Entonces lo ponen en agua. Dos minutos en agua hirviendo. Dos minutos lo sacan. Y entonces ya lo pasarían aquí a esta marinada. Es otra manera de hacerlo. Bueno, entonces vamos a ponerle. Las. La salsita. Vamos a poner como unos punticos de salsa. Para que cuando la persona esté comiendo. Pues lo pueda esparcir por toda. Por toda la. La preparación. ¿Van qué rico? Aquí se le ve el alguita. Y ahí nos queda listo. Estamos. Ya. Terminando nuestro plato. Pueden servirlo. Con una pasta. Por ejemplo. Si lo ponen sobre. Una pasta queda delicioso. Acompañado de una cantidad de. De. De ensalada suficiente. Medio plato. Recuerden. Y una proteína. Pues amigos. Me encanta estar con ustedes. Espero que nos visiten en la lunada. Estamos en galerías en Bogotá. O nuevamente en nuestra página. www.lalunada.com También nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Hogar TV Channel. Pues fue un placer estar con ustedes. Espero que lo practiquen. Que me cuenten. Que les guste mucho. Y que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Y muchas bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!